¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos a tratar un tema sobre Jaime del Burgo y es que por lo visto se ha abierto un Instagram nuevo, raro es suyo, lo estuvimos comprobando ayer en directo y estuvimos viendo que él mismo desde su red social de X, donde subió aquellos tweets extraños que luego eliminó y luego dijo que no se arrepentía, pues ha puesto un enlace para su nuevo Instagram, ¿vale? La verdad que no lo está petando las cosas como son, la verdad que si este es el momento más álgido para él, no está consiguiendo demasiados seguidores, no creo que tampoco vaya a ganar mucho con esto, pero bueno, la cuestión, ha subido del tirón 40 fotografías y preocupa la última que ha subido porque se ve a la sombra de él mismo sobre un precipicio y bueno, da a entender, o nos quiere dar a entender según este medio digital, de que incluso puede querer quitarse la vida, ¿no? No sé hasta qué punto esto es una señal o no, vamos a verlo, vamos a tratarlo. Bueno, bomba Jaime del Burgo cuelga 40 fotos en Instagram y la última es su suicidio. Jaime del Burgo abre una cuenta de Instagram y cuelga 40 imágenes misteriosas sobre su vida y la última sobre matarse, ¿no? Dice aquí, según Marc Villanueva, que es el que escribe este artículo, Jaime del Burgo está jugando con España, es evidente que el antiguo novio, amante y cuñado de Leticia ha decidido poner nerviosa la corona. Sarsuela creía que había acabado la serie de tweets de modedores en el que del Burgo desgrana punto por punto su vida íntima con Leticia y explica el detalle de la relación de amante. Yo creo que poquito a poco él está por capítulo enseñándonos cositas y creo que aquí no ha acabado la cosa, ¿eh? Me da la sensación. Bueno, como decía desgrana punto por punto su vida íntima con Leticia y explica el detalle de la relación de amantes entre la mujer y el amigo del rey Felipe. Recordar que era amigo del rey Felipe en que incluso se ve en algunas fotos a Jaime del Burgo de la mano de Sofía y de Leonor, mientras que el rey va con la otra de las hijas, ¿no? O sea, totalmente, evidentemente era su escuñado, pues imaginaros, ¿no? Pero no había acabado, del Burgo ha decidido dar un paso más bestia, crearse una cuenta de Instagram y colgar de golpe 40 fotografías antes de que el hombre de negocios en Navarro decida borrarlas todas como hizo con los tweets. En Blau ha capturado las 40 fotos, son estas, bueno, las estuvimos viendo ayer en directo, aquí las tenéis. Lo mejor es que os vayáis al directo porque reacciono a las más interesantes, creo yo, ¿vale? Además lo hago con un toque un poco humorístico porque hay que tomárselo así, sinceramente me ha parecido, no sé, todo muy extraño, la verdad. Sinceramente me ha parecido todo muy extraño lo que está haciendo, sinceramente creo que me ha parecido muy extraño. No he entendido cómo una persona puede tener, no sé, 10 años después ese rencor por otra persona, ¿no? Oye, lo que se ha tenido, se ha tenido, ha estado ahí, ha sido bonito o no, pero ha estado ahí y no entiendo por qué ha de sacarlo. Y no estoy queriendo decir con esto de que yo quiera que se proteja a la reina Leticia, me parece estupendo que se haya dicho. A nosotros nos está creando contenido, nos está dando que hablar, nos está entreteniendo, pero realmente, sinceramente, creo que no es muy leal lo que ha hecho. Ni la reina Leticia ni Jaime del Burgo, las dos cosas, quiero dejarlo claro, ¿no? Bueno, hay fotos de su mujer, su hija, su perro, sus aficiones literarias, sus referentes morales como Juan Pablo II, afirmaciones políticas, como decir que es de centro, imágenes del ataque de Hamas a Israel, unas galletas Ikea con forma de corazón, su mujer y su hija son suecas y sobre todo fotos metafóricas como unos guantes de boceo dispuestos a luchar por su verdad y la más inquietante, la última. Del Burgo mirando un mar muy movido desde una última considerable como la última visión de una persona perseguida que está a punto de suicidarse. Bueno, esta sería la foto en cuestión que os estaba hablando. La tenéis también aquí en su Instagram, que ya os digo que lo estuve comentando ayer, quizás, quizás, pues bueno, sea una foto bonita, ¿no? Que se ve, parece, que es la sombra que tiene un sombrero puesto, que se está haciendo una autofoto a la sombra, mejor dicho, se está haciendo una foto a la sombra en un acantilado, que puede significar, hombre, pues no, espero que no, que quiero pensar que quiera ser o dar a entender que se quiere quitar la vida, ¿no? Esperemos que no. Bueno, ¿qué pretende Del Burgo con todo esto? Sin duda enviar mensajes a Zarzuela, que vayan con cuidado, que no le pase nada ni a él, ni a su mujer, ni a su hija. Tienen muchas fotos guardadas, pruebas, mensajes y alguna podría ser especialmente demoledora contra la corona. La cuenta de Instagram será vetada en toda la prensa, que se negará a mostrarlo, pero en Blau es el primer medio en mostrarla a todos los lectores. Bueno, disculpadme, pero fui yo ayer el que hice el directo y las mostré todas también. Aunque bueno, no sé quién fue el primero, vamos a dejarlo ahí, venga, vosotros ganáis. Este es Del Burgo, solo empezar el 40 fotos y cada una esconde un secreto común jeroglífico para averiguar quién es Leticia. A ver, evidentemente esto lo está haciendo para fastidiar a la monarquía. Yo creo que, bueno, incluso esta foto que no sé, no sé cómo, que bueno, al final sirve para mucho este tipo de fotos tan privadas y personales, creo yo, ¿no? No sé, para un influencer a lo mejor. Luego esta, pues me puede referenciar a que, sí, a que va a luchar contra todo, a que a lo mejor está amenazando a la monarquía. Lo dije ayer en el directo, que puede ser una amenaza al rey, a la monarquía, a la Leticia, con esos puños de, os lo voy a contar todo. En fin, son, son, son pullitas, pullitas que creo que pueden estar bien, ¿no? Fantasía un perrete comiendo flandul y la corona poniéndose muy nerviosa, ¿no? Como diciendo, no sabéis la que os espera, que hasta mi perrete os va, os va a sorprender. Bueno, mi gente, pues nada, esperemos que no, que no sea un suicidio. Esperemos que siga contando cosas, a nosotros nos interesa, creo que al final nos entretiene muchísimo Jaime del Burgo. Creo que ha sido un gran, un gran acierto, pero hay que decirlo todo, ¿no? Creo que no ha sido leal con Leticia, al igual que Leticia, la reina Leticia, no fue leal con el rey Felipe. Pero yo soy de pensar que, oye, las cosas que se tienen en la intimidad, hay que dejarla en la intimidad. No obstante, insisto, de verdad, yo agradezco a Jaime del Burgo que nos presente toda la vida de él y Leticia. Y así, pues tenemos un poquito de cotilleo. Pero bueno, mi gente, nada, me gustaría que dejaseis vuestro comentario, que os ha parecido todo esto sobre Jaime del Burgo. Si habéis visto las 40 fotos, si no, la tenéis en el directo de ayer, que lo estuvimos comentando. Insisto, lo hice con un tono un poquito, un poco de deshorna, para darle un poco de gracia, porque creo que al final esto es un show prácticamente lo que está montando Jaime del Burgo. Y no hay que tomárselo de otra manera, sinceramente. Y bueno, aquí tenéis mis redes sociales por si me queréis mandar alguna cosita, me queréis seguir. Tanto en Instagram, enrique-garcia-youtube, o en x-garcia-youtube. Ahí subimos todos los vídeos, ¿vale? De todos mis canales. Algunos vídeos os interesarán más, otros os interesarán menos. Pero ahí avisamos de todos los vídeos que vamos subiendo, con lo cual, si no avisa YouTube, la verdad que el hecho de que me podáis seguir por Twitter, por x, pues bueno, ahí os llegan los enlaces y así no os lo perdéis, ¿vale? ¿Qué os iba a decir también? Bueno, canal secundario Enrique García 2.0. Y nada, me gustaría que dejase vuestro comentario, si creéis que esto va a acabar muy mal, si creéis que le va a pasar algo, como se está hablando en este medio digital, de que, bueno, para preservar, igual que hizo Bárbara Rey en su momento, para preservar, oye, pues subo la foto de mi gente para que sepan que si nos pasa algo, ha sido la monarquía, ¿no? En fin, no creo que lleguemos a eso. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Os leo. Un saludo.